Buenos días hermanos, nuevamente damos gracias a Dios que nos ha dado este día para adorarle. Gracias que Él renueva nuestras fuerzas, que hoy podemos estar nuevamente acá. A pesar de las circunstancias, como decía el Pastor Yosca, su iglesia permanecerá. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana por tus misericordias. Vencias renovadas hoy, Señor. Gracias, porque Tú eres quien nos sustenta, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador, quien en la cruz nos diste por nuestros pecados, oh Dios. Gracias. Padre, queremos robar Tu favor por los méritos de Cristo, ya que Tú obres para el beneficio de Tu iglesia, para la gloria de Tu nombre, Señor. Entonces, este tiempo, Señor, para edificar a Tu iglesia, para fortalecernos, animarnos, exhortarnos, Señor. Señor, ayúdanos. Pedimos ayuda porque nada podemos hacer separados de Ti. Que Tu Palabra obre en nuestros corazones. Que no solo se quede en nuestras mentes, sino que baje en nuestros corazones. Que nuestras voluntades sean movidas a honrarte, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos. Ruego que también salves a aquellos que no te conocen. Que bendigas Tu Palabra. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Salva pecadores. Que haya fiesta en los cielos hoy, Señor. Señor, ayúdanos. Permíteme ser un instrumento Tuyo, Señor. Portar este tesoro del Evangelio, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayuda a Tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder ser lo que Tú nos has llamado a ser. Luz y sal del mundo, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir. La semana pasada estuvimos viendo acerca del deseo de Dios de incluir en su reino a todo tipo de personas. Estuvimos repasando los conceptos acerca del reino de Dios. Cómo la caída afectó ese ideal de Dios. De esa perfecta comunión de Dios con los hombres y su creación. Y por el pecado, cómo eso se rompió. Pero pudimos ver luego cómo era evidente el deseo de Dios en mostrarnos. Él quería salvar a los hombres, salvar a un pueblo para sí, dándonos o prometiéndonos un salvador, eligiendo a Israel como un medio para llevar su palabra o hacerse un nombre. Cómo las promesas del pacto de Abraham tenían que ver con la salvación también de los gentiles. Cómo Raad y Ruth eran modelos o ejemplos, mejor dicho, de gentiles que fueron salvos. Aún también el hecho de que Dios enviara a Jonás a Nínive, un pueblo pagano. Así llegamos hasta el salvador Jesucristo, quien a través de su obra y su mensaje, nos mostraba cómo él se relacionó con todo tipo de personas durante su época. Porque ese era el deseo de Dios, de salvar, como decía en Apocalipsis, a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Veíamos a Jesús interactuando con los romanos, con los judíos, con pecadores, con celotes, publicanos, mujeres, samaritanas y griegas, personas con discapacidad, endemoniados, ricos y pobres. Entonces, todos, Jesús nos modelaba el ejemplo de ese ideal de Dios, ya que Jesús es la imagen del Dios invisible. Como él le decía a sus discípulos, si alguno quiere conocer o ver al Padre, que lo vea a él. Y cerrábamos con Apocalipsis mostrándonos ese ideal en el cual algún día, cuando Cristo venga, todas las cosas serán renovadas. Esta tierra y las consecuencias del pecado desaparecerán, desaparecerá la muerte, ya no habrá llanto ni dolor. Porque las cosas vivas pasaron aquí, son nuevas. Cristo hará todas las cosas nuevas y hoy habitaremos con él, como dice su palabra. Ahora, Dios estará con su pueblo, bajo su gobierno de manera perfecta. Amén. Así comentábamos la semana pasada que hoy veríamos como la iglesia es el instrumento de Dios acá en la tierra para salvar a todo tipo de personas, mis hermanos. En medio de tanto caos que nosotros tenemos en nuestra nación, porque no es para ignorarlo. Todos sabemos la situación tan difícil que estamos afrontando como nación. Es muy fácil, hermanos, en medio de tanta tristeza, injusticia y dolor, poder cegarnos o poder olvidarnos de lo que somos en Cristo y de lo que Dios nos ha mandado hacer. Es decir, como iglesia. Es muy fácil perder nuestra vista o nuestro enfoque de lo que Dios dice en su palabra, de lo que nosotros somos y de lo que nos ha encomendado. Así es necesario que nosotros podamos reflexionar, recordar. No sé cuántas veces en la Escritura, y más en el Antiguo Testamento, cada rato eso. Recuerden, se olvidaron, se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mis testimonios. Y eso también nos pasa a nosotros. Y es necesario día tras día meditar y recordar su palabra. Así como les estoy diciendo, hermanos, hoy vamos a estar escuchando o meditando. Cerca de un tema, como decía, la iglesia, el instrumento de Dios para salvar a todo tipo de personas. Veremos cuatro encabezados, si Dios quiere, y sus implicaciones. Entonces, primeramente, quisiera que podamos recordar y afransear que sólo a la iglesia se le ha entregado el Evangelio. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Dice la palabra del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Más algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. El famoso texto de la Gran Comisión dice allí claramente que se los dio aquí a los once discípulos. Aquellos que representaban a la iglesia, aquellos apóstoles que Dios había elegido para ser testigos de su resurrección, de su obra, de su reino. Quienes después, como Jesús mismo les dijo, Esperarían la promesa del Espíritu Santo para recibir poder y ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y cuán último ha llegado a la tierra, que aún hoy venezolanos escucharon su Evangelio. Hermanos, algo que nosotros no debemos ignorar, que nosotros no debemos olvidar, que esta obra, o mejor dicho, este tesoro, como lo llama también la Escritura, el Evangelio, se nos ha encomendado solo a nosotros, los creyentes. Cualquier persona que Dios haya salvado, regenerado, que haya nacido de nuevo, que Dios haya transformado su corazón indistintamente de sexo, raza, lengua, tribu, nación, ese es una parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y a nosotros se nos ha encomendado el Evangelio. Quisiera colocar un ejemplo para que nosotros podamos entender la importancia que nosotros tenemos a la luz de otras instituciones. Por ejemplo, dice la Escritura que al Estado se le ha dado la espada, Romanos capítulo 13, para castigar al que hace lo malo, para premiar al que hace lo bueno, o recompensar. ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple lo que se le ha entregado? Es decir, ¿qué pasa cuando el Estado no castiga al que hace lo malo? La maldad aumenta. Hay un caos, afecta a la sociedad. De la misma manera, hermanos, cuando la Iglesia no hace lo que debe hacer, la sociedad es afectada. Cuando nosotros hoy nos quejamos de tantas injusticias y maldades que tenemos en nuestro país, y es mi opinión, parte de esta responsabilidad recae en la Iglesia de Cristo, lo que no ha sido o no es, o no está representando lo que Dios le ha llamado a hacer. Luz y sal del mundo. Esa es también nuestra responsabilidad. Cuando nosotros no salamos, cuando nosotros no somos luz, lo que Dios nos ha encomendado, el mal avanza. Hermanos, este tesoro, como dice allí, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, se le da ese nombre de tesoro al Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo hablando acerca de que el Evangelio ha sido encubierto, la gente se queja que unos son salvos, otros no, y Pablo nos dice que esto es solamente por la gracia de Dios, que Dios es quien ha abierto los ojos de nuestro corazón para poder ver a Cristo. Y sigue diciendo el texto, versículo 7, Pero tenemos este tesoro, refiriéndose al Evangelio en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo tipo de personas. O como dicen Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Primeramente al judío y también al griego, hermanos. Este tesoro que se nos encomendó a nosotros, el Evangelio, Dios dispuso que a través de este mensaje, de estas buenas noticias, la gente pueda ser salva. ¿Y cuántas personas pueden ser salvas por el Evangelio? Bueno, el versículo, como decía allí en Romanos, dice el judío primeramente y también el griego. Pero como también hemos estudiado por el resto de las Escrituras, como vimos la semana pasada, Dios puede salvar a todo tipo de personas. Y la Iglesia, vamos ahora a ir al libro de los Hechos, o tengámoslo por lo menos allí presente, la Iglesia es el testimonio de cómo Dios salva a un sinfín de diferentes personas durante la historia. Por ejemplo, empezando en el capítulo 2, la manifestación del don de lengua, que nosotros entendemos que se refiere a los lenguajes que ellos estaban hablando de otras naciones. Vemos cómo ese deseo de Dios de salvar a todo tipo de personas es evidente acá. Cuando leemos una parte de esta porción, allí en Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11, dice lo siguiente. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, de Panfilia, Egipto, regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. De manera extraordinaria, Dios nos muestra cómo Él quiere salvar a todo tipo de personas. Y una de estas obras es a través del don del Espíritu Santo, como dio en ese contexto a los apóstoles. A estos hermanos, dándoles poder para hablar lenguajes o lenguas, idiomas que ellos no conocían. Porque había un montón de personas que Dios quería que su Evangelio fuera escuchado y que Dios quería salvar. Así, a través del Libro de los Hechos, vemos cómo todo tipo de personas y sin ningún impedimento, o mejor dicho, el Evangelio traspasando a unas barreras idiomáticas como esta, por ejemplo, o otras barreras de razas, como lo veremos también cuando creen los gentiles, Él sigue expandiéndose y salvando a los individuos. Por ejemplo, como decía, cuando por primera vez creen los gentiles en el Centurión, Hechos capítulos 10 y 11, vemos cómo los judíos se asombran, cómo se maravillan de que a los gentiles Dios también les ha concedido el arrepentimiento para vida. Y vemos cómo entonces este Evangelio, el poder de Dios para salvar, traspasa otra barrera. Y llega a los gentiles. Recuerden, el judío pensando que sólo la salvación es para los judíos, inclusive vemos cómo la expansión del Evangelio siempre a donde las ciudades y pueblos que ellos llegaron, primero hablaban a los judíos. Pero aquí en Hechos capítulos 10 y 11 se nos narra de la conversión de Cornelio en su casa. Y cómo Dios extraordinariamente usa a Pedro para, a través de una visión, llevarlo a que vaya a la casa de Cornelio y entonces le predica el Evangelio y Dios les salva. Y entonces Dios traspasando barreras étnicas, traspasando barreras geográficas, en este caso como me refería a otras ciudades o pueblos que no eran de Israel. Asimismo vemos que se creen griegos, vemos a un procónsul en Hechos capítulo 13, el cual, procónsul gobernador de una provincia, cree una persona gentil, una persona de un funcionario alto de Roma, pero quien, expuesto al Evangelio a través de Pablo, Dios salva. Vemos a personas con discapacidad, como el cojo de Hechos 3, una mujer comerciante como Lidia, donde en ella empieza la iglesia de Filipos. Hechos capítulo 16, dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia para que prestara atención al mensaje de Pablo y ella luego entonces recibe el Evangelio. Asimismo, luego que ellos son presos, allí en Hechos capítulo 16, al carcelero también Dios les salva a través de la predicación de los apóstoles. Al filósofo, en Hechos 17, en Atenas, allá donde Pablo da el sermón, dice que había los epicúreos, había filósofos que estaban allí en la Europa, y estaban los epicúreos y los estoicos. Y después que él expone la palabra de Dios, la palabra de salvación, dice la Escritura que algunos se burlaron, pero dice que otros creyeron, allí en Hechos capítulo 17. Y dice la Escritura lo siguiente, pero algunos se unieron a él, es decir, a Pablo, y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropalí. Fíjense cómo las, alguien pudiera decir, hablando de ese contexto, cómo el poder de Dios es tan grande, que estos filósofos que se jactaban en su elocuencia, en su grandeza, en su sabiduría humana, un mensaje tan sencillo, Dios lo usó para salvarlo a estas personas del error. Como diría en Primera de Corintios, que Dios no agradó que el hombre le conociera por medio de la sabiduría del mundo. Es lo que agradó a Dios, salvar a los que creen por la locura de la predicación. En su plan y en su infinita sabiduría, Dios eligió este mensaje, Dios eligió estas buenas nuevas para salvar a todo tipo de personas. Y Dionisio, el aeropalísta, es un ejemplo de estos, de cómo Dios puede aún salvar a estos intelectuales y ateos, como nosotros también conocemos de otros testimonios que han venido a los pies de Cristo. Mujeres distinguidas, también nos dice allí, Hechos 17. Oficiales de la sinagoga, Hechos 18, eso es en Corinto. Y aún, los brujos, o santeros, en Hechos 19, la ciudad idólatra de Éfeso. Hermanos, nosotros debemos recordar, no sólo por el testimonio de las Escrituras, sino por el testimonio de cada uno de nosotros y de cada hermano que ha existido durante la historia de la Iglesia, que nosotros fuimos cambiados por Dios. Que una vez que fuimos expuestos y Dios envió a su Espíritu Santo, nos hizo hombres y mujeres nuevas en Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y este Evangelio, este poder de Dios, se nos entregó a nosotros la Iglesia, hermanos. La Iglesia. Lo cual, este tesoro se nos ha dado para hablarlo a las personas. Para que Dios les salve. Para que Dios les salve. Ahora, quisiera que pudiéramos ir un poquito más adelante con respecto a la salvación. Quizá pudiéramos entender que la salvación, bueno, es que la gente, bueno, no vaya al infierno. Por supuesto que fue una parte de eso. Pero la salvación, como nosotros también sabemos por la Escritura, implica que Dios cambia todo el ser del hombre, lo transforma. Y es una, y esa transformación es progresiva. Y se van dando evidencias de que esta persona es diferente. Su mente va cambiando, sus afectos o emociones van cambiando y su voluntad va cambiando. Lo que antes él odiaba, ahora, perdón, lo que antes él amaba, es decir, el pecado, ahora empieza a repudiarlo y odiarlo para poder entonces amar a ese Dios que antes él odiaba. Así pasamos a nuestro tercer punto, mis hermanos. El Evangelio es el poder de Dios para transformar o trastornar el mundo. Vamos a ir a Hecho capítulo 17. Allí usan esa frase. Hecho capítulo 17, versículo 6. Dice, Fíjense cómo el Evangelio fue tan evidente su impacto en la sociedad que ya había una fama corriendo. y cuando llegaron acá a Tesalónica la gente dice, esos que andan trastornando el mundo, que andan cambiando Asia, que andan trastornando nuestras costumbres, ahora están aquí. Prácticamente lo que vemos allí es la expresión de temor de estas personas. Llegaron los que están cambiando todo, los que trastornan el mundo. Y sabemos nosotros por el testimonio de las Escrituras que no era el poder de Pablo, ni era el poder de Pedro, ni era el poder de Bernabé, ni de Silas, ni de Timoteo, sino que era el poder de Dios cambiando a las personas y a las sociedades. Hermanos, cuando nosotros nos quejamos y hablamos de la corrupción, de la avaricia, de la codicia, de la injusticia, del totalitarismo, del abuso de autoridad, de cualquier pecado que usted se pueda quejar en nuestra nación, el que sea, que justo, está bien, nos quejemos y nos denunciemos, acá, en la Escritura nos dice que también hubo y ha existido por la maldad del hombre el pecado. Así que, ese mismo Dios que ha transformado estas sociedades es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Por ejemplo, veamos un cambio allí en Hechos capítulo 19 en la ciudad de Éfeso de cómo Dios salva a individuos y a su vez este cambio en individuos transforma la sociedad o el entorno donde ellos se desenvuelven. Por ejemplo, Hechos capítulo 19 versículo 19 dice lo siguiente, y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Vemos allí un ejemplo primario de una transformación de individuos, es decir, gente que practicaba la magia y la idolatría, ahora Cristo les ha salvado y ahora traen todos esos libros para quemarlos y los estudiosos calculan que ese costo era muy alto para su época, el valor en cuanto a monedas fuera muy alto para su época, pero ahora lo que ellos antes tenían como un tesoro, ahora lo tienen como basura y esa es la obra de Cristo, ese es el Evangelio, el poder de Dios para salvar. Sin embargo, seguimos un poquitico más adelante la lectura en el versículo 23 en adelante y veremos cómo este cambio en individuos afecta la religión y la economía de su ciudad y está en Éfeso, dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio y veis y oís que no sólo en Éfeso sino en casi toda Asia este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos y no sólo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella a quien adora toda Asia y el mundo entero sea despojada de su grandeza cuando oyeron esto se llenaron de ira y gritaban diciendo grande es diosa de los especios extraordinariamente la ciudad de Éfeso empieza a ser transformada y lo que era su cultura su religión y su economía empieza a ser cambiada ¿por qué factor? por el poder de Dios el Evangelio Dios salvando a individuos afectando ahora su sociedad el comercio de estos hombres se están quejando porque ahora como esta gente está creyendo lo que hizo un tal Pablo nuestro comercio de idolatría está cayendo y no solo eso depende de su familia depende de eso eso es su ingreso pero el que dice no solo eso sino también la reputación de nuestra diosa Diana también vendrá en descrédito así que el Evangelio Dios nos muestra como Él transforma las sociedades a través del Evangelio de Dios a través de la salvación de hombres y mujeres sacándolas de las tinieblas a la luz admirables trasladándolas del reino de Satanás al reino de su hijo hermanos este testimonio no solo lo vemos nosotros en las escrituras históricamente las sociedades voy a nombrar algunos eventos que conocemos como por ejemplo el evento de la reforma protestante cuánta corrupción no podemos hablar cuando leemos los libros históricos que había en esa época hablando sobre la religión es decir la iglesia católica romana y los magistrados cuánta corrupción no había cuánto abuso de poder cuánta mentira cuánto engaño no había y qué usó Dios para transformar a esa sociedad qué usó Dios para transformar el siglo XVI en Europa para cambiar a las naciones para cambiar a estos individuos para cambiar sus políticas para cambiar su religión ¿qué usó? la exposición de su palabra el evangelio de Dios siendo predicado explicado y aplicado Dios salvando a los pecadores aquellos que estaban en ignorancia aquellos que no tenían luz ahora Dios los traía y los salvaba y hacía hombres y mujeres nuevas y así su sociedad fue transformada por el poder de Dios a través de su evangelio nosotros sabemos de la influencia entonces de cómo estos hombres debatieron hablaron denunciaron tanto a religiosos desde el Papa hacia abajo como a políticos y magistrados por sus maldades denunciándole su pecado y diciéndole que se vuelvan a Cristo que se ajusten a la ley de Dios allí estaban estos hombres hermanos como cantábamos allí en el himno ese himno castillo fuerte en ese contexto Martín sabía lo que él esperaba un montón de gente detrás de él detrás de su cabeza que nos quitan las posesiones él sabía el riesgo él sabía el costo él sabía que su muerte eso implicaba pero él tenía un temor y un amor mayor por su Señor y consideraba como decía Pablo que su vida es nada con tal de que él pueda ser un fiel ministro con tal de ser fiel a Dios y estos hombres con valor y de nuevo hablaron la verdad en su época denunciaron al que hace lo malo proclamaron el evangelio de la gracia de Dios y Dios hizo su obra salvando a individuos y transformando a las sociedades el impacto del cristianismo nosotros sabemos por la historia que no solo fue en el ámbito religioso por darle un término sino que el impacto del cristianismo en su época fue afectado se vio evidente en la economía en la manera en que la gente trabajaba por ejemplo el flojo y perezoso con el cristianismo ahora entendía que Dios lo ha llamado a ser diligente a no robar el que antes robaba ahora trabaja para que no solo pueda sostenerse sino dar al necesitado por ejemplo por decir algo el evangelio transformó la educación la política las artes hermanos ¿por qué? porque Jesús es el Señor de todos no en vano dice la escritura que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores si hay una esfera en la cual Cristo no afecta o no gobierna entonces no se le puede decir que Él es el Señor de Señores no puede decirse que Él es el Rey de Reyes debemos entender que el cristianismo cuando Dios nos salva lo cambia nuestra mente nuestros deseos y nuestra voluntad nos da una cosmovisión una manera de vivir la vida que es totalmente opuesta a la vida del mundo todos los sistemas del mundo se oponen a Dios por eso dice la escritura que si alguno ama al mundo es enemigo de Dios si alguno ama al mundo y a sus deseos Dios no está en él es un mentiroso porque estos sistemas se oponen a Dios y ahí estaban estos hombres y mujeres que Dios iba salvando diciéndole al sistema que se opone a Dios están de espaldas a Dios hablando la verdad de Dios predicando el evangelio de Dios para que la gente se vuelva de las tinieblas a la luz admirable por ejemplo seguimos a través de la historia vemos como Dios usó a un hombre para estar inmiscuido y promover lo que ahora nosotros vemos un gran logro la evolución de la esclavitud un cristiano William Whiteford perdónenme los del inglés pero fue el hermano William el hermano William que Dios usó para promover una ardua batalla de muchos años que la esclavitud en Inglaterra y no solo en Inglaterra en Europa y en todo el mundo pudo haber sido abolida hermanos porque este hombre gritaba a ricos a magnates que tenían sus imperios en Cuba y Jamaica con negros esclavos cortando caña de azúcar diciéndole que esos negros que ustedes tratan como personas que no fueran humanas son creados a imagen y semejanza de Dios y por eso ellos merecen respeto y dignidad y este hombre estaba allí Dios usándolo en el parlamento inglés proclamando la verdad de Dios denunciándole el pecado a ellos y ojo Inglaterra cristiana estamos hablando del siglo XIX 1800 y tanto a pesar de eso hermanos vemos como el pecado es tan destructivo que una nación con tanta influencia con tanta sí influencia del cristianismo aún ante estas realidades estaba ciega pero se estaba levantando la voz de sus hijos proclamando el evangelio para poder cambiar la sociedad y cuánto no afectó eso al mundo cuánto no afectó eso wow nosotros sabemos el logro tan grande que Dios usó a esta persona para esto y seguimos un poquitico más reciente acá en el siglo XX Martin Luther King o el racismo en los Estados Unidos una nación cristiana pero tratando a los negros lo mismo como qué como esclavos como gente que no tiene los mismos derechos que ellos contrario la palabra de Dios ellos han sido creados a imagen y semejanza de Dios y por eso debían tener respeto deberes y derechos justos iguales para todos vemos como la injusticia y la maldad está pero como Dios levanta a su iglesia a sus hijos para decirle al mundo que están en el camino equivocado que se vuelvan a Cristo para la gloria de su nombre hermanos por último pasamos a nuestro cuarto encabezado y aunque es obvio quisiera mencionarlo la predicación es el medio principal para que Dios salve y trastorne o transforme al mundo como decía en primera de Corintios y vamos a leerlo mejor en primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 al 24 dice la escritura porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado pide retropiezo para los judíos y necedad para los gentiles mas para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios hermanos si la iglesia que se le ha encomendado el tesoro del evangelio si la iglesia que tiene el único medio para salvar a los individuos del infierno y para transformar el mundo no hace su trabajo no podemos esperar cambios hermanos mire cuando nosotros meditamos hermanos en nuestro país cuando nos la pasamos quejándonos de nuestra nación y ojo justamente cuando la hacemos justamente es decir denunciando o criticando mejor dicho el pecado pero cuando solo nos quedamos allí no estamos cumpliendo con nuestra labor de luz y sal ¿por qué? sencillo si Dios nos ha encomendado a nosotros el evangelio que es su poder para salvar a esos individuos y cambiar su maldad y yo no le hablo entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy buscando? pareciera que entonces mi cosmovisión está limitada pareciera que mi esperanza es la misma que los no creyentes ellos solamente que esperan para que Venezuela cambie bueno que cambie el presidente y vengan un montón de leyes nuevas y ya eso es una parte pero nosotros los cristianos sabemos que aun cuando cambien el presidente y cuando cambien las leyes la corrupción de la hombre no la cambiará ¿acaso la ley nos hace actuar rectamente? no la iglesia dice que la ley lo que nos hace es mostrar nuestro pecado una de las cosas extraordinarias de nuestra nación y de nuestra constitución me enteré yo en la República Dominicana estudiando es que nuestro código civil y nuestras leyes son famosas a nivel de Latinoamérica tenemos las mejores leyes de Latinoamérica pero ¿y qué se cumple aquí en Venezuela? ¿ven? la corrupción del hombre usted puede tener las mejores leyes pero la corrupción del hombre eso es pecado la corrupción del hombre la cambia es Dios a través de su Evangelio así que cuando nosotros como iglesia no hablamos no testificamos no denunciamos al que hace lo malo a la larga estamos permitiendo que el mal siga avanzando a la larga no glorificamos a Dios porque de paso no estamos cumpliendo con nuestro rol de ser luz y sal del mundo si yo veo la maldad y me quedo callado y solo murmuro si él está en lo malo ¿por qué no vas y le haces ver el error? ¿por qué no le denuncia la maldad? ¿por qué no le hablas del Evangelio para que él se vuelva a Cristo y pueda cambiar? porque nosotros porque nosotros estábamos allí también hermanos nosotros también estábamos allí como hijos de Dios como parte de la iglesia de Cristo nosotros debemos recordar hermanos la importancia de nuestra misión yendo en el libro de los hechos por ejemplo vemos a un Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 36 denunciando el pecado ante las autoridades religiosas les dijo a ellos ustedes que mataron a Jesús que lo entregaron ustedes a ese Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo dice la escritura que los judíos se molestaban cada vez que la iglesia les acusaba y cuando leemos los primeros capítulos de los hechos es constante esa acusación durante ellos predica hablándole a los judíos le dice ustedes ese que ustedes crucificaron y mataron bueno Dios lo ha hecho Señor y Cristo Dios lo ha resucitado con poder y ahora reina y ahora él manda que se arrepienta a las autoridades civiles diciéndoles su maldad vemos el testimonio en el libro de los hechos por ejemplo de Rodes al no darle la gloria a Dios como dice la escritura que Dios lo mata con miedo de gusanos acaso no hemos visto nosotros aquí en nuestro país el nivel de idolatría que tenemos el nivel de idolatría a un hombre que murió dándole títulos de la eternidad el comandante eterno eso es una blasfemia él no es eterna diciendo que él es el Cristo de los pobres y nosotros que que dice la iglesia porque no denunciamos al que hace lo malo porque no le mostramos le mostramos a la gente su pecado que eso deshonra a Dios que es idolatría y que la única adoración es a Yahvé el único Dios verdadero porque no le mostramos el evangelio para que se vuelva que tristeza también me dio una ocasión escuchar al presidente hablarle en una convención a un montón de sus seguidores diciéndole a la gente ¿por qué tienen casa? ¿gracias a quién? a Chávez ¿y por qué tienen comida? ¿gracias a quién? a Chávez y así seguía diciendo beneficios y beneficios y gracias a quién? a Chávez me pasó por la mente igual a Herodes quitándole la gloria a Dios estos hombres se enaltecen quieren usurpar el lugar de Dios y la iglesia no puede permanecer callada ante la maldad tenemos que denunciar al que hace lo malo y mostrarle el evangelio para que puedan cambiar nosotros estábamos en esa situación también éramos idólatas en otras maneras en otras formas pero Dios nos salvó Dios tuvo misericordia y lo hizo a través de alguien de un hermano en Cristo de la iglesia de Cristo que nos testificó así nosotros mis hermanos no podemos Dios habiéndonos entregado la solución como lo pudiéramos llamar la salvación la manera de cambiar todas las cosas que es Él a través de su evangelio a través de nosotros proclamar su evangelio a través de nosotros proclamar su palabra dice la escritura que Él salva a los hombres nuestra permanencia inquietud ignorancia o pasividad es la palabra al no testificar a todo tipo de hombres nos hace a nosotros también cómplices del avance de la maldad en nuestra nación cuando la iglesia no se levanta por ejemplo para hablar cuando se violan los derechos y las libertades estamos siendo cómplices del avance ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios se deleita en hacer misericordia justicia y derecho eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 9 versículo 24 como representantes de Dios en la tierra nosotros debemos que deleitarnos en la misericordia la justicia y el derecho y cuando esto no está es lícito que nosotros denunciemos la voz diciéndole a los hombres que Dios se deleita misericordia justicia y derecho y le proclamemos el evangelio a esas personas que están en oscuridad cuando nos quedamos callados por ejemplo ante el pecado que muchas veces nos quejamos de esta gente que usa las balanzas deshonestas pesos falsos que engañan a la gente nosotros nos quedamos callados sabemos que es falso criticamos que está mal pero cuantos de nosotros hemos ido a predicarle a esa gente mostrándoles su maldad diciéndoles que lo que ellos están haciendo ofende a Dios que se vuelvan de su pecado y que vuelvan a Cristo para que Dios los salve y esa sociedad y ese contorno cambien o a los que se paran en la camioneta los charleros los intimidadores doy gloria a Dios por los hermanos que están los miércoles a muchos de ellos ellos les hablan y Dios puede usarlos a ellos para salvar a esas personas para que dejen su pereza su mentira su engaño su avaricia su codicia y vayan y trabajan ¿ven? entonces quejamos nos quejamos nos quejamos pero Dios nos ha dado el tesoro del evangelio pero callamos ¿por qué callamos? se nos mandó a hablar a todos los hombres a ricos y pobres a hombres y mujeres a letrados y a iletrados a personas con discapacidad o a los que no la tienen hermanos a nosotros solo a nosotros escuchen bien se nos entregó el evangelio solo la iglesia de Cristo nuestra irresponsabilidad nuestra falta de proclamación seguirá más bien es contribuyendo a que Venezuela cada día vaya de mal en peor pero todo lo contrario ocurrirá si la iglesia se levanta y cumple simplemente con lo que Dios le ha mandado a cumplir que sea luz y sal de la tierra si cada uno de nosotros nos esforzamos y cada verdadero cristiano se esfuerza en proclamar el evangelio aquí se dice que hay 7 millones de cristianos en Venezuela supuestamente hay supuestamente 7 millones de cristianos donde están esos 7 millones de cristianos en la sociedad donde se evidencia el cambio y la transformación si 7 millones de cristianos si hablamos solamente Venezuela tiene aproximadamente más de 30 o 35 millones de habitantes 35 millones de habitantes 38 38 38 entonces ¿a cuánto tenemos que predicarle cada uno? si los 7 millones predicaran 4 personas 5 personas 7 por 5 es 35 ven como la iglesia nosotros no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros ¿por qué causa? habrá muchas causas a veces ignorancia por ejemplo hay algunas personas yo recuerdo también antes estaba allí que creían que solo el cristianismo tenía que ver con lo espiritual y nada más y no opinaban más nada no opinaban educación política economía porque el cristianismo es solo la salvación del alma más nada y esa era una ignorancia y eso me hacía callar en muchas otras cosas a veces la ignorancia para otros el miedo porque por ejemplo para el que está en instituciones públicas hablar la verdad puede implicarle perder su trabajo que lo metan preso injustamente si está dentro de los policías que son que no han escuchado cada cuento hasta que le siembren droga hermano lo cierto es que nuestro país cada día se derrumba lo cierto es que cada día la maldad aumenta pero las buenas noticias es que Dios ha salvado a un pueblo para sí para que le represente acá en Venezuela las buenas noticias es que Dios puede derrumbar tiene el poder para derrumbar quitar todos los obstáculos y todas las barreras que podamos imaginarnos Dios tiene el poder para hacerlo y lo cierto y las buenas noticias que Dios te eligió a ti y a mí a nosotros su iglesia su cuerpo para llevar esta buena noticia para salvar a todo tipo de personas e incluirlas en su reino para su gloria para nuestro bien para la transformación del mundo así cuando nosotros entonces pensemos en qué hacer en medio de esta situación cómo cambiará Venezuela qué ocurrirá con la injusticia la avaricia la corrupción la pereza la indiligencia la negligencia la inmoralidad que hay en nuestro país cuál debe ser nuestra respuesta qué haremos Dios lo ha dicho en su palabra sea luz y sal del mundo hagan discípulos a las naciones proclamen denuncien al que hace lo malo proclamen el evangelio representen a Dios en la tierra así nos será glorificado así Dios salvará a sus escogidos así nuestra sociedad nuestra Venezuela nuestro país podrá ser transformados y quién será llevar a la gloria Dios a él será la gloria hermanos a él será la gloria amigo que nos visita escucha bien escucha bien solo Dios te puede cambiar tú mismo no puedes ir al cielo tú mismo no puedes por tus propios méritos y esfuerzos llegar a la ciudad celestial si fuera así Dios en vano envió a un salvador que es Jesucristo tu pecado tu vida de pecado está de espaldas a Dios vive sin tomarlo en cuenta cada día sin tomarlo en cuenta y Dios quien es justo dice la escritura que si no te arrepientas tú serás condenado experimentarás la separación total y definitiva de la presencia bondadosa de Dios es decir estarás en el infierno donde la presencia de Dios estará para su juicio contra ti por haberle despreciado pero amigo la buena noticia es que Dios ha enviado un salvador que es su propio hijo el unigénito de Dios aquel que es un hombre para que pueda entender tus luchas tus debilidades aquel que se hizo hombre para poder ser un fiel y sumo sacerdote misericordioso dice la escritura tienes al hijo de Dios el que tiene la esencia de Dios el que posee sus atributos el que posee su omnipotencia su soberanía su omnisciencia el el hijo de Dios es a quien Dios ha señalado como el Mesías dice la escritura que en él en Jesucristo Dios cargó los pecados de los hombres y la ira de Dios cayó sobre Jesús no sobre las virgenes no sobre los santos de la brujería como Yemayá o Batala o algún otro más no sobre ellos cayó la ira de Dios para poder salvar a los hombres sino sobre Cristo Dios le resucitó entre los muertos al tercer día para la justificación de los hombres como vindicación de que Dios había aceptado el sacrificio perfecto del Hijo de Dios y así dice la escritura que Dios lo ascendió a los cielos fue recibido y está a la diestra de Dios y está reinando ahora y por esa razón porque él es ahora el Rey de Reyes él ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan porque un día estarán ante su presencia para ser juzgados por él mismo si tú te arrepientes de tu pecado dice la escritura que tendrás vida eterna si tú confías en Jesucristo como el único que te puede salvar dice la escritura que él te salvará si tú confiesas que Jesucristo es el Señor Dios le resucitó entre los muertos dice la escritura será salvo dice la escritura todo aquel que invoque que clame el nombre de Cristo que pida auxilio el nombre de Cristo dice será salvo no desprecies al único que puede salvar no desprecies al Señor Jesús porque lo que te esperará será ira más ira para el día de la ira y de la reproducción del juicio de Dios cada uno de nosotros que estamos aquí hemos experimentado el poder transformador de Dios Dios te puede cambiar Dios te puede salvar Dios puede ser un hombre y una mujer nueva ven a Cristo arrepiéndose de tu maldad de tu vida alejada y despreciada de Dios y ven a Él ven a Él Él promete darte vida eterna Él promete ocupar que tú ocupes un lugar con su pueblo para que un día le conozcas para que disfrutes de su presencia de la comunión por la eternidad con su pueblo bajo su gobierno en una tierra renovada esa es la esperanza esa es la esperanza del cristiano con cuerpos resucitados con cuerpos perfectos esperando a la resurrección de los muertos Amigo ven a Cristo Amado Señor te glorificamos en esta mañana gracias por tu palabra gracias por tu palabra porque ella es viva y eficaz gracias por tu palabra que ella obrará en nosotros glorificate en salvar Señor glorificate en edificar a tu iglesia glorificate en despertarnos cada día más para proclamar proclamar a todos los hombres las buenas nuevas del evangelio ayúdanos Señor a poder ser luz y sal del mundo ayúdanos a testificar a pesar de lo que nos cuesta a recordar que tú eres nuestro Señor que tú eres quien cuida de nosotros que tú eres quien nos sustenta que tú eres quien nos protege que tú eres quien pelea por nosotros Señor para que de esta manera afianzados en ti y en tus promesas nosotros podamos honrarte y correr riesgo por la causa de Cristo que el temor no nos vence al contrario que las promesas y la recompensa muevan nuestros corazones a la obediencia a honrarte y a glorificar te lo pedimos a ti oh Señor Jesús Espíritu Santo a los de nuevo en el nombre de Jesús el Señor nuestro sumo sacerdote Amén